No es oculto que no tenemos un presupuesto y no es de hoy, sino que históricamente no ha habido la capacidad para que haya un presupuesto, digamos, operativo, pero entendemos que hay escuelas que no tienen la suficiencia. Sin embargo, bueno, aquí el punto no ha sido cuestionar esa parte, porque se entiende que el gobierno no tiene en este momento la capacidad para atender hasta ese nivel todas absolutamente las necesidades. Sobre todo si queremos que aquel director o directora que sabemos que no son en su mayoría, que de pronto por distintas circunstancias han pedido y han condicionado, pues les pedimos que se abstengan de eso, porque ahí va dirigido el mensaje.